Hola viajeros, ¿cómo vamos? Bienvenidos a otro encantador municipio, esta vez estamos en Sonsón, Antioquia. Vean, que paraíso de nuestro oriente antioqueño, esto es, vamos con Bemo, energía al 100, ¡vámonos! Bueno viajeros, estamos ahorita en el parque principal de Sonsón, Antioquia, que lleva el nombre de Ruiz y Zapata. Dice la historia que esta persona fue el que repartió por primera vez los lotes o los solares a las personas cuando fundaron por primera vez a Sonsón, Antioquia. Una historia muy bonita e interesante que más adelante tendremos a un historiador acá en nuestro canal para que nos cuente un poquito de ese pasado maravilloso de Sonsón, Antioquia. Acabé de llegar y de una empecé a recorrer su parque principal y algunas calles. Es que es tan bonito y acogedor que inspira caminar y caminar y no quitarle la mirada a sus atractivos balcones de la época. ¿O qué dicen ustedes viajeros? ¡Ah, una nota! Sonsón sin palabras, ¡qué lindo eres! Este es el típico pueblo que atrapa, encanta y enamora. Ahí por encimita les cuento que es el municipio más grande de todo el oriente antioqueño y el pueblo, la zona urbana como tal, es de gran tamaño también. Y tiene una cantidad de aventura para realizar tanto en lo urbano como en lo rural. Claro que primero busquemos a nuestra coordinadora y guía de turismo para que de la mano de ella, bueno, aprendamos y conozcamos un poco a este fantástico y extenso municipio. Sonsón, aquí vamos. Hoy tenemos por acá a Lorena, que es nuestra coordinadora de turismo de Sonsón, Antioquia. Ella muy amablemente nos va a apoyar con el recorrido por este municipio para traerles a todos ustedes un contenido 100% verdadero. Acá en Vamos con Vemo. Un gusto, los invito a que visiten el municipio de Sonsón. Tiene una extensión de 1.323 kilómetros cuadrados con diversidad de clima, entonces, por ejemplo, acá en la zona urbana tenemos una temperatura promedio de unos 13 a 14 grados, mientras que en la zona del Magdalena Medio, que tenemos corregimientos como la Danta, San Miguel y Jerusalén, tienen una temperatura de unos 38 a 40 grados centígrados. Entonces, tenemos una gran diversidad de climas, nuestro páramo de Sonsón, cascadas, cultura, invitados a que recorran cada uno de estos espacios para que se enamoren de este pueblo. No, estoy feliz de estar en Sonsón, primer vez en este municipio. No veo la hora de empezar a recorrer toda esa aventura, toda esa magia que tiene tu municipio. Qué bueno. Vamos, vamos a recorrerlo y a ustedes invitados para que conozcan Sonsón y su magia. ¡Vámonos! Qué delicia poderles compartir a todos ustedes esta mágica experiencia de estar visitando este pueblo tan lindo, de estar visitando a Sonsón. Por eso aprovecho para enviarles un mega saludo a toda la gente linda de este municipio que por cosas de la vida están viviendo, trabajando o estudiando en otros países, en otras regiones de Colombia. Y bueno, esto es para ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Espero les traiga bonitos recuerdos, estén donde estén. Para mis seguidores de todo el mundo, también abrazos y bendiciones. Gracias por el apoyo, por estar ahí. Siempre atentos. Y para los nuevos que llegan, para mis nuevos suscriptores, recuerden que yo soy Bemo. Así que bienvenidos. Les cuento mi gente que todo es tan bonito aquí que la cárcel municipal no puede pasar desapercibida. O si no, miren qué súper estilo. Cárcel es cárcel, pero por fuera se ve bien bonita. ¡Ah, viajeros! Estamos en la plaza de mercado de acá de Sonzón. Me dicen que se llama la plaza La Galería. Así se ve este mágico lugar por dentro. Esta es como la zona de comidas donde está el sabor típico de los pueblos acá. Así que si tienen la oportunidad de venir a comer a estas plazas de mercado, van a ir a La Fija. Es un lugar muy espacioso y lo chévere de estos sitios es que se puede conseguir de todo. Ropas, zapatos, frutas frescas, verduras. Un lugar ideal que vale la pena mencionar en este video. Pues ahí tienen la plaza de mercado de Sonzón, Antioquia. Yo soy Marino Arroyabi Arango. Pues amante de la cultura, de la parte del arte y también de la historia de mi pueblo. Yo sé toda esta parte de turismo y muy bonito. Les hablamos desde el Tesoro, uno de los museos que tenemos en nuestra población. Y algunas generalidades de Sonzón. Fue fundado el 4 de agosto de 1800 por rionegreros y marinillos. Se fundó como oportunidad para encontrar un respiro económico en Antioquia. Llegando hasta el puerto más importante en ese siglo que era Mariquita Tolima. Y se va expandiendo toda esta gente, toda esta comarca hacia el viejo Caldas. Fundando más de 60 pueblos y llegando en la colonización antioqueña hasta Restrepo, en el norte del Valle del Cauca. Y Roncesvalles, en el Tolima. Sonzón tiene 108 veredas, una extensión de 1.323 kilómetros cuadrados. Tenemos la vertiente caucana y el Magdalena medio. En ocho corregimientos de cada uno con su cultura y su identidad, se divide pues nuestra población. Y tenemos uno de los páramos del mundo. Nuestro páramo de Sonzón tiene una altura de 3.330 metros de altura. Es un bosque de niebla. Produce más de 15 ríos y más de 100 quebradas. La gente es amable por naturaleza. La arquitectura es definitivamente agradable y se puede observar cómo se conserva. Y en la parte religiosa es un pueblo que es de mucha fe, mucho arraigo católico. Entonces hay tres parroquias, cinco capillas, un santuario. Digno de conocer, por supuesto, es cualquiera de los rincones que tiene nuestro municipio. Ir a alguno de los barrios, tapete, guantero, la frontera. Y que puedan ver ustedes también cómo en estas callecitas que se hicieron amplias, como si fuera una gran ciudad, pues Sonzón se refleja. Una cosa que fue dura en el municipio, en los años 60 hubo dos terremotos muy fuertes, 61 y 62. Y cayó esta bella catedral que estamos apreciando. Decidieron acabar causando la implosión y lógicamente el dolor del pueblo, pues expresó en poesía de parte de Jorge Robledo Ortiz. Dice, era una catedral. Y era su pueblo una oración debajo del granito. Era un reloj enmarcando el infinito. Y era la piedra remedando el cielo. Y fue el silencio. Como un pañuelo cayó a la torre para alzar el grito. En la sombra la vez fue miel y rito. Y hasta Dios mismo se vistió de duelo. Hoy solo queda soledad y llanto. El recuerdo de ayer se vuelve espanto. Y de la piedra solitaria y rota parece que naciera en la mañana. Y el adiós funeral de una campana que se bebe a Sonsón, gota por gota. Esos son los instantes duros de nuestra población. Pero hay otras cosas muy amables de mi tierra. Todo este espacio entonces está dispuesto para ustedes. Vengan, recordan paisajismos, culturas, artes. Todo lo que usted quiera lo encuentra en Sonsón. Bueno, ahí tienen las bellas palabras del señor Marino. Un gran hombre que tiene mucho conocimiento sobre la historia de su municipio. Y un buen amante del arte. Ahora sí queridos viajeros, empecemos con las recomendaciones en Sonsón. Para hospedarte está el Hotel El Tesoro. Esta belleza que con solo pisar su puerta uno queda flechado, enamorado. Este sitio no solamente es hotel, también es restaurante y museo. Es imposible estar aquí y no sentirse atraído por su belleza y su colección de antigüedades. Súper bacano, cómodo, típico y lo mejor. Cuenta con las 4B. Que son, bueno, bonito, barato y bien ubicado. La comida es deliciosa y la atención es de otro nivel. Como siempre digo, esta es mi recomendación para este video. Pero el municipio cuenta con muchísimos más hoteles y restaurantes para que ustedes puedan elegir. Para todos los gustos y todos los bolsillos. Vamos a conocer nuestra habitación acá en el Tesoro Hotel en Sonsón. Miren, estamos en la Tazajo. Recordemos que tiene nombres, cada habitación tiene el nombre de una vereda o de un corregimiento del municipio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Increíble, miren esto. ¡Ah, viajeros! Miren esto. ¡Sonsón! ¡Ya estamos! ¡Gracias! Para comer rico está el Café Bar La Cocoa. Deliciosa gastronomía que sí o sí tienen que probar en este municipio y no dejarla pasar por alto. Acá te atenderán como a una celebridad y es tan rica la sazón que el otro día vas a querer repetir. ¡Ah, viajeros! De otro nivel. ¿Me va a caber? ¿No me va a caber? ¿Ustedes qué creen? Miren esta delicia. Salud, comelones, dragones de la buena gastronomía. Acá en Sonsón, Antioquia, en la Cocoa Bar Restaurante. ¡Wow! A la antigua, papá, papá, para que no se nos metan los ladrones. Buenos días, buenos días, buenos días, queridos viajeros andariegos aventureros. Después de una noche genial, una noche maravillosa en este hotel. Miren esto. ¡Ja, ja! ¡Qué raquera! Agarramos mochilita y nos vamos a hacer turismo de aventura acá en Sonsón, Antioquia. ¡Vámonos! Pero primero, queridos viajeros, vamos a abordar un bus escalera o chiva, como lo llamamos acá en el bello departamento de Antioquia o en Colombia. Por acá nos acompaña Cristian, nuestro guía en el día de hoy. Hace parte de la empresa Sun Travel. ¿Qué más, Cristian, parcero? Hola, bueno, estamos ya dispuestos a hacer el recorrido hacia el Mirador del Páramo y vamos a ver si nos toca ver un amanecer bien bello hacia la zona del Magdalena Medio. Vamos a estar en el filo de la cordillera central haciendo avistamiento de aves, viendo aves propias del ecosistema de Páramo y bosque de niebla. Y bueno, los invitamos para que nos acompañen y disfruten mucho hoy con nosotros. ¿Qué horas son? Son las 5 y media de la mañana. 5 y 30. Ya nos despertaron las campanas. Por acá, nuestro fotógrafo David. Y por supuesto, gente, acá, nuestro bus escalera o la chiva. Vamos a subirnos y vamos hacia el cerro. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué frío tan, tan delicioso! Miren la brisa de la niebla, miren esto. ¡Wow! Ahorita estamos a bordo de carretera y en la base del Páramo. Por eso se ve así, miren qué bacanería. La idea de estar acá, queridos viajeros, es de poder hacer un buen avistamiento de pajaritos, divertirse con la naturaleza, escuchar los distintos sonidos de las aves. Una aventura de naturaleza que sí o sí la tienen que hacer, tienen que vivir la experiencia. Para esos amantes del frío, así como yo, este es el lugar ideal. Y para los que no les gusta el frío, también, invitados a que vivan algo distinto, a que salgamos de la monotonía, de esa rutina, a que conozcamos estos hermosos páramos que están bien, bien pro. Acá con este buen hombre los va a poner a caminar por estos lugares que son únicos y que valen la pena. Escuchen, escuchen el canto de los pájaros. Ah, viajeros, qué hermosura, qué felicidad poder estar acá, gracias, energía justa y buena, gracias. Después de hacer este asombroso recorrido, uno llega hasta acá, hasta el Alto del Cristo o el Mirador del Páramo, como se le conoce a este lugar. Nuestro guía experto nos dice que la vista es única, es increíble, ahorita porque hay demasiada niebla, no se alcanza a ver nada. Pero lo que sí podemos hacer es entrar aquí y disfrutar un rico y delicioso fiambre en hoja de plátano. ¡Ah, qué belleza! Vamos a pegarle a esto que se ve increíblemente delicioso. Después de pasar una mañana súper cool y ver salir el sol enruanado, qué mejor que venir a este sitio a probar las deliciosas arepas de chócolos rellenas de bocadillo y queso, con una buena taza de café, de chocolate o agua panelita caliente como me la estoy tomando yo. ¡Ah, viajeros! Viajeros, hoy les quiero mostrar un lugar súper mega increíble, se llama La Honda, es una obra de arte, un museo. ¡Wow! Me le quito el sombrero al dueño de este lugar. ¡Qué sitio tan espectacular! Vamos a conocerlo. Vengan por acá. Así es, queridos viajeros, La Honda, el lugar de añoranzas, nostalgias y recuerdos. Aquí pueden viajar al pasado mientras la pasas rico y disfrutas de tu trago favorito, escuchar música de antaño o unos buenos chistes de su propietario. Es que es increíble, miren toda la magia, tanta historia que hay acá colgada en las paredes. ¡Wow! Tantas reliquias y antigüedades que ni siquiera mis bisabuelos tuvieron el placer de conocerlas. Pues miren, ¡ah! Y hoy estoy acá disfrutando y mostrándoles a todos ustedes este sitio que no se pueden perder, acá en Sonzón, Antioquia. No venir acá es como, bueno, pasar por el colegio tirando piedras, no se hizo nada. Sin duda la más hermosa, exclusiva y típica fonda que no la vas a encontrar en ninguna otra parte. Y está muy bien ubicada a cuadra y media del parque principal. Tienes que venir, vivirlo para poderlo creer. Toda una locura este rinconcito de recuerdos. La Honda, queridos amigos, qué museo, qué gran lugar y está increíble, qué sitio tan pro. ¡Wow! Si les está gustando este video, queridos viajeros, no olviden dejarme un comentario, suscribirse al canal para que vemos el anime a seguir haciendo estos videos pro para todos ustedes. ¡Sigamos el recorrido, queridos viajeros! Miren cuando este refresco venía en jarabe. Las canastas en madera. Miren también la malta que buchona. Miren la colección de cajetillas de cigarrillo. ¡Wow! Tanta historia. Bueno mi hermano, esta es la Fragua de los Castos, un lugar donde se mantiene la cultura y la tradición. Lo que queremos mostrar aquí es cómo se lleva a cabo el proceso de una herradura, la fabricación artesanal, porque obviamente vive de la industria o de la fábrica. Este es otro sitio imperdible, conocer y aprender cómo se elaboran las herraduras para los caballos. Les cuento que negocios como estos ya quedan muy pocos, porque ahora todo es industrial y lo que estamos viendo hoy acá es un oficio que ha perdurado por muchísimas generaciones y es la elaboración de herraduras para caballos manualmente, 100% hecho a mano, así como en los viejos tiempos. Por eso hoy me le quiero medir al reto de fabricar mi propia herradura a mano. Y después de calentar varias veces mi pieza porque se me enfriaba, de recibir las instrucciones de este buen parcero, de dar muchísimos martillazos, por fin pude terminar la mía. ¡Eja de María! ¡Qué belleza mi gente! ¡Lo logré! ¡Casi que no! ¡Qué caballito hermoso se irá a estrenar esta herradura que fabriqué hoy! Y les cuento que no es para nada fácil, por eso un aplauso para estos guerreros que día a día trabajan duro para que su arte o su tradición no desaparezca. ¡Buen punto! Bueno viajeros, el reto, ¿quiénes saben o quiénes conocen a alguien que la fabrique así de pequeña? ¡O más pequeña! ¡Este es un campeón! ¡Que sea hecha a martillo con un cincel y sobre un yunque! ¡Una representación patrimonial de Sonzón! ¡Ese es el reto! ¡Vean esta belleza! ¡Dejen el comentario! ¡A ver! ¡A ver quién dice yo la hago más pequeña! ¡Vean! ¡Acá está un retador! ¡Entonces yo veré queridos viajeros a fabricarla! ¡Buena, parcero! ¡Qué buen punto! ¡Qué buen puntazo! Hola, mi nombre es Jessica Montes y soy comunicadora social periodista y apoyo a la Oficina Local de Turismo del municipio de Sonzón. En esta ocasión quiero hacerles la invitación para que visiten la Casa de la Cultura. Es Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. En este lugar tenemos una sala de las tejedoras de la memoria, mujeres que se reúnen para resignificar el dolor del conflicto armado. Tenemos en este momento una exposición itinerante de la fotográfica del antes y el después del municipio de Sonzón y contamos pues con esta bonita arquitectura de la casa. Los invito a que nos visiten y se enamoren de esta casa. Gracias querida amiga Jessica. Bueno mi gente, ahí tienen pues la Casa de la Cultura de Sonzón, Antioquia. Hay que venir a conocer este lugar también. Recuerden que es Casa de la Cultura y Museo a la vez. Sigamos el recorrido por los distintos museos de acá, de Sonzón. Como esta belleza que es el Museo Folclórico Casa de los Abuelos. ¡Vamos a conocerla! Este es otro sitio recargado de antigüedades y que también tiene una historia muy bacana para que ustedes, bueno, se acerquen acá, puedan hacer el recorrido por toda esta casa museo, puedan aprender un poco, conocer de cerca la historia. Y como este lugar, el municipio cuenta con seis museos más. Lo que quiere decir que son aproximadamente siete museos que tiene el municipio. Y la idea es que ustedes se den la caminadita. Y bueno, conozcan todos estos espacios encantadores que el municipio tiene para todos nosotros. También quiero que conozcamos este lugar, el balcón más típico, más pro, más espectacular y más bonito de todo Antioquia. Y está acá, en Sonzón. ¡Vamos a conocerlo! Este es el balcón más lindo de Antioquia. Tiene una serie de 14 balcones. Fue considerado por el periódico El Colombiano en 1989 como el balcón más lindo. Y acá son dos casas con una misma fachada. Entonces, una pertenece pues como a la familia Quintero. Fueron dos hermanos de este apellido que quisieron hacer una casa, uno de los hermanos, y el otro, digamos, que quiso hacerla de manera igual. Entonces, la hizo ahí enseguida. Y esta otra, entonces, pertenece a la Escuela de Música del municipio de Sonzón. Y se llevan a cabo varios procesos culturales, de arte, de música. Y también, pues, el acompañamiento a los grupos de niños y estudiantes. Bueno, querida amiga Lorena, cuéntenos un poquito en dónde nos encontramos en este momento. Bueno, este es el Hogar Juvenil Campesino, Inés de Toro. Próximamente se va a integrar a la red de museos de Sonzón. Y digamos que tiene una iniciativa muy bonita, que es el Banco de Semillas. Entonces, ahí tenemos las semillas del maíz y del fríjol. Y también procesos de soberanía alimentaria. Entonces, está integrado por jóvenes del municipio. Y eso es una iniciativa muy bonita para apoyar. Tienen un sendero ecológico. También ofrecen el servicio de alojamiento y de alimentación. O sea que sí o sí, queridos viajeros, hay que venir al Hogar Juvenil, acá en Sonzón. Lorena, cuéntenos un poquito, por favor, qué es esta belleza que tenemos acá. ¿En dónde queda? ¿Cómo hacemos para llegar? Bueno, el día de hoy nos encontramos en la Cascada Santa Mónica. Esta es una de las cascadas más cercanas al municipio de Sonzón. Y nace del páramo de Sonzón. Entonces, es un poco fría, pero muy bueno también como para sumergirse y pasar acá un rato muy agradable. Las salidas desde el centro histórico del municipio de Sonzón, plaza principal. Nos desplazamos hacia el sur del municipio por el cementerio. Luego bajamos por una de las veredas que se llama Roblalito. Y son más o menos unos 15 a 20 minutos en transporte para llegar hasta acá. Pero también lo pueden hacer caminando. Tienen unos paisajes hermosos de colchas de retazos, que son esa diversidad de tonalidades que ofrecen los cultivos. Entonces, bienvenidos a esta zona. ¡Qué belleza, amiga! Muchas gracias, súper. También pueden visitar este puentecito que está bien bonito, miren. Es un clásico de clásicos acá en el municipio. Por acá pasaban los arrieros. Hace años creo que tiene más de 100 años este puente. Y así lo conserva el municipio todavía. Ideal para venir a sacar unas buenas fotos acá, conocer un poco de su historia. Bien bacano, ¿no? Todo eso y mucho más pueden hacer en la Meca de la Antioqueñidad, la ciudad del Capiro o la ciudad del Maíz, como se le conoce a la bella Sonzón. Desde Medellín van a tardar en bus unas tres horas en llegar. Y el tiquete les va a costar unos 25 mil pesos colombianos. Bueno, gente, feliz de haber estado en Sonzón, Antioquia. ¡Qué pueblo tan encantador! No, no, feliz, la verdad. Va, se los confieso, no me quiero ir de acá. Es la historia que tiene este municipio. No, no, me encantó. Gracias por acá a mi buena amiga Lorena. Gracias por la invitación a tu municipio. Dios te pague. De verdad que me voy muy feliz. No, gracias a ustedes. Y por acá siempre bienvenidos a Sonzón. Lo recibe con los brazos abiertos. ¡Qué belleza, amiga! Muchas gracias. A mi parcero David. Gracias a David por el acompañamiento siempre. Que vivan las buenas fotos. Y nada, mi gente. Gracias ahí por el apoyo, por la energía. No olviden, por favor, suscribirse al mejor canal de viajeros de Colombia para el mundo. Dejarme un super like, un comentario. Ayudarme a compartir estos videos para que personas de todo el mundo conozcan estos espacios encantadores y maravillosos de nuestra Colombia. ¡Nos vemos con VEMO Show!